Que me gusta mi cola, como es que me falta el término del amor No te olvides de la sierra que voy, si es vengue así el mundo y te lo esperas de vivir Ay, 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 ay de mi corazón Ay, 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 ay de mi corazón ¡Eso! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar mi son No había chisme, no hay lenguaje, no hay ninguna canción No puedo tocar mis papas, no hay gente estructura Me vienen de piramato con su sal y al sabor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Me viene de piramato con su sal y al madre ni el dinero ni Mis es que les queda tengan optione me hissetme Llegu bien, ay, 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 ay Ay, 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 ay Alya, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay M Cristo, Amin strategy Eso... 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 Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar cajón Los mañachis me acompañan cuando planto mi canción Me gusta tomar mis copas, mis tosado lo dejó Me gusta tomar fumo y si sale el sabor Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Ay, mi morena de mi corazón